Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presenta. Bueno, vámonos al Hospital Materno Infantil, que ya estamos listos y preparados. La maestra Anely Barra, ella es nutrióloga. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Adriana Berenice también está aquí con nosotros en Arriba Corazones, ella es química, farmacobióloga del Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos. ¿Cómo está? Hola, muy bien, buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy un tema a tratar muy interesante, muy bonito para todas nosotras las mujeres y también para toda la familia, funciones de un banco de leche materna. Esto vienen a hablarnos, que es muy interesante, que lo tienen aquí en el hospital, ¿Verdad? Así es, claro que sí, tenemos el único hospital, perdón, el único banco de leche en el Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, y pues ahí hacemos varias actividades, muchas mamás están amamantando, tienen excedente de leche y en ocasiones no saben qué hacer, en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que la tiran o a veces se la dan a los perros o diversas circunstancias y pues qué es lo que hacemos nosotros, nosotros más que nada protegemos y apoyamos y fomentamos lo que es la lactancia materna. Entonces nosotros también nos encargamos de ir a recolectar esta leche que tienen las mamás en exceso y la procesamos y la pasamos a bebés principalmente prematuros y de bajo peso que se encuentran hospitalizados. Entonces pues más que nada es una invitación a todas las mamás que se encuentren en esta situación y ahorita les vamos a comentar los requisitos que se necesitan para que pueda ser una donadora. Esto se me hace muy interesante el saber que en este gran hospital Materno Infantil Esperanza, López Mateos, se tiene este banco de leche materna. ¿Cómo funciona? ¿Cómo que cómo nos tenemos que integrar a esto? Es bien interesante lo que usted menciona, en ocasiones las mujeres que están amamantando dicen es que ya no me está saliendo muchísima leche, qué bueno, ¿no? Padrísimo, porque hay mujeres que nada, pero esto es bien interesante, no tirarla, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son los trámites? A seguir. Berenice. Ok, mire, ¿quién puede donar? Pues tiene que ser una madre que está en etapa de lactancia, que tenga excedente sobre todo, porque no pretendemos quitarle el alimento al bebé, sino que alimente a su bebé y lo que tenga de excedente, ese lo puede donar. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que esté dispuesta a realizarle una serie de preguntas para llenar una historia clínica y unas pruebas rápidas en sangre. Esto es muy rápido, nos tardamos 15, 20 minutos aproximadamente. Nosotros podemos ir a una visita domiciliaria porque sabemos que la mamá pues tiene a su bebé, no se puede trasladar al hospital, entonces nosotros podemos acudir hasta su dirección. Entonces nada más es cuestión de que la mamá esté dispuesta a donar, que no consuma alcohol, no drogas, no tome algún medicamento que sea incompatible con la lactancia y pues que no esté fumando, también que no reciba alguna transfusión en los últimos cinco años y que no tenga tatuajes en el último año. Son algunos de los requisitos principales que nosotros tomamos en cuenta para que pueda ser candidata a donación. Muy bien, vamos con nuestra nutrióloga. ¿Qué tan importante es la leche materna? ¿Sí? ¿Qué tan importante es amamantar a un bebé? Y si tienes demasiada leche materna, que la puedas donar porque van a, vas a beneficiar a muchos bebés, ¿no? Sí, efectivamente esa, la leche materna no se resume solamente a los beneficios que tiene para la diada, sino también, o sea, hablando del bebé y hablando de la mamá, le previene al bebé enfermedades gastrointestinales, respiratorias, alergias, todo el sistema inmune sabemos que se lo fortalece y le brinda todos los nutrimentos en cantidad y calidad que necesita y a la mamá también le previene lo que es el cáncer de mamá, cáncer cérvico-uterino, reduce peso porque es un gran gasto de energía estar produciendo leche y bueno, este excedente le puede ayudar a bebés que sean prematuros, que hay muchas enfermedades que estando en el hospital le puede, puede estar expuesto, entonces esta leche es vital para este tipo de enfermedades y reducir su estancia hospitalera, claro. Ahora bien, se me hace interesante saber de la leche materna, ¿llégase aquí al banco, cómo recolectan la leche materna, se guarda, no pierde sus propiedades en un momento dado? Realmente la leche materna tiene muchos, muchos componentes en comparación a una, a una fórmula infantil, entonces realmente sí se pierde cierto porcentaje de, de nutrimentos con la extracción, pero realmente comparado con una fórmula sigue siendo el mejor, el mejor plan B de manera extraída y no directa al pecho, porque muchas madres que tienen a sus bebés se les complica estarse extrayendo la leche o no alcanzan las cantidades que requieren sus bebés en hospitalización, entonces le mandamos esta leche pausterizada y la cual le va a ayudar también a. ¿Cuánto te dura? En, 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 este, en el refrigerador, la tienes que poner en el refrigerador, tienes que guardar esta leche o cómo es el manejo? Lo ideal es que en cuanto se la extraiga se meta a congelador. A congelador. Sí, porque nos dura un tiempo más alargado que si se deja a temperatura ambiente, solamente son unas cuantas horas. En el refrigerador me va a durar unos cuantos días nada más y en congelador me puede llegar a durar hasta tres o cuatro meses. Entonces, si se congela, pues su vida útil va a ser un poquito más alargada, se puede aprovechar un poco más. Como decía mi compañera, al momento de que se pasteuriza, en cierta parte disminuyen algunos componentes, pero los que quedan, pues son muy benéficos para los bebés. Hemos tenido bebés muy, muy pequeños, de medio kilo, de 25, 26 semanas de gestación, que la han llegado a librar, salen del hospital, gracias a que los alimentamos con esta leche pasteurizada. Y gracias, porque tienen este banco de leche materna, que es muy importante. Así es. Entonces, es interesante saber, ¿cualquier persona puede acudir a pedir más informes? ¿Alguna mamá que está necesitada de esto también la pueden apoyar? Mire, ahorita de momento, este, apoyamos a lo que son bebés hospitalizados como tal. Bebés hospitalizados. No tenemos suficiente leche, ojalá que ahorita que estamos platicando con usted, sea algo de promoción también para que todas aquellas mamás que tengan excedente, pues nos donen un poquito más y podamos abarcar a más bebés que están no solamente hospitalizados, sino que lo necesitan por otras circunstancias. Entonces, tienen que comunicarse con ustedes, acudir al hospital, ¿dónde está ubicado el hospital? Avenida Constituyentes, 1075, Colonia Moderna. Colonia Moderna, teléfono 3619-0635, para que pidan más informes. Gracias, maestra Anel, gracias, Adriana Berenice, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Saludos al doctor. Claro que sí, muchísimas gracias. Felicidades, gracias. Vamos a esto. Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presentó. Y bueno,